Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve, arroba Morfiusco en Twitter y redes sociales. Soy profesor universitario en la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena y trabajamos con el blog de Cacharreando la Lupa Digital. En este video tutorial queremos contarles acerca de cómo se suben videos a YouTube desde tu cuenta Gmail, entendiendo que la idea es tener una cuenta Gmail para tener el acceso casi automático a YouTube después de la configuración sencilla del registro, pues ya estaríamos listos para eso. Para este ejercicio voy a subir este video que tengo aquí, dice optimizando imágenes para la web, está en Windows Media Video y ahí hay un punto importante que aclarar y son los formatos de video. No conozco o no podría adelantarme de cuáles son los formatos en los que puede guardar tu celular o tu cámara de video, pero lo que sí te puedo contar es que hay una herramienta muy interesante que se llama Samsar, así, samsar.com, en donde ustedes, si llegaran a necesitar, podrían hacer una transformación del formato que ustedes tienen a otro, si llegaran a necesitarlo. Sin embargo, normalmente cuando ustedes ingresan a YouTube pueden subir el video casi que en cualquier formato. Podría coger cualquiera de estos videos que tengo aquí, decirle abrir y aquí escribir acerca de qué formato me interesa a mí. Por ejemplo, podría ser .mob o Windows Media Video como el que les acabo de colocar. El tercer paso es colocar el email, convertirlo y a tu email llega el link para que lo descargues. Samsar no solamente trabaja con videos, también con audio y con textos, pero bueno, eso es arena de otro costal. En este ejercicio quiero que en esta página, que es la del concurso, en donde dice trucos y consejos para la web, aquí quiero colocar ese video en cómo optimizar imágenes. Así que necesitamos subirlo a la cuenta de YouTube, como les digo, después de que ustedes ingresan con su usuario y su contraseña, les aparece algo así. Y este botón es el clave, el que dice subir. Es decir, aquí podría dar clic en subir, me sale algo parecido a esto y me dice, si tienen varias cuentas, usted está utilizando YouTube con tal perfil. Ok. Voy a decir, cerrar acá y voy a arrastrar el video. Es así de simple. Es decir, si lo tengo acá, podría simplemente traerlo para acá y él comienza el proceso de subida. Y todo dependerá, digamos, de la velocidad de internet que usted tenga y de la duración del video. En este caso, este video es más o menos de 14 minutos, pero está en Windows Media Video. Colocamos entonces una descripción para el título, optimizando imágenes para la web. Ok. Una descripción, trucos y consejos sencillos para optimizar imágenes tomadas por cámaras fotográficas para su uso en la web. Usando, vamos a ver un segundo, shrink, shrinkomatic y pixelr.com. Listo. Aquí podemos colocar etiquetas por las cuales queremos que nos identifiquen. Por ejemplo, web design podría ser uno. Herramientas, trucos, me programo con la UTB. Aquí voy a colocar las otras, precisamente las herramientas, pixelr. Y listo. Aquí me coloca unas etiquetas sugeridas. Aquí ya terminó, casi ya terminó. Van en el 95%. Aquí definimos quién lo puede ver. La idea es que para participar en el concurso, usted lo coloque público o que todo el mundo la vea. Usted lo podría dejar oculto o privado, pero entonces en ese caso tendría que enviarle el link y darle permisos a cada uno o incluso programado. Por ahora lo voy a colocar aquí público. Si tienes cuenta en G+, podrías publicarlo con los seguidores. Por ejemplo, video tutorial sobre cómo optimizar fotos para la web con shrinkomatic. y pixelr. Listo. Podríamos, si tenemos unas listas de reproducción creadas previamente, simplemente colocarlas. Podríamos colocar esto en diseño web y me quedaría dentro de mi canal. Sobre la miniatura, una vez que esto esté terminado, puedo descubrir cuál sería la miniatura del video, lo que se ve, digamos, lo que se vería justo acá, como en este caso. Listo. Quiero colocarlo acá. Y creo que eso sería todo. Aquí la presión de ingresos es, si tú quieres que tus videos obtengan ingresos, podrías colocar alguna de las opciones que hay ahí. Hay que tener cuidado con los derechos de autor, obviamente, porque si estamos utilizando cosas que no son nuestras, pues no podemos hacer esto. Y básicamente algunas otras opciones. Si quieres permitir comentarios, si se pueden ver las valoraciones. En este caso, cuál es la licencia. Mis videos normalmente están con Creative Commons. ¿Por qué no tienen subtítulos? En este caso dije, bueno, no se ha emitido en la televisión estadounidense, pero pues no es tan relevante. ¿Qué permite la inserción? Si yo no la permito, no la voy a poder colocar en los sitios web. Esa es la idea. Si usted quiere y tiene suscriptores, puede avisarles. Si el video es para mayores de 18, activo la restricción. La categoría, en este caso, formación, educación. La ubicación donde fue grabado, en este caso, es Bogotá. El idioma, la fecha de grabación. Yo podría decir hoy. Si quiere mantener las estadísticas, es interesante. Para los que están trabajando en 3D, la pueden activar. Ahí diría cómo. Y bueno, digamos que eso en términos generales. Aquí ya me dijo, listo, terminé. Entonces, yo puedo escoger una de las opciones, digamos, para mi netura. Si no me gusta, podría subirla. O sea, que ustedes también pueden crear sus propias portadas. ¿Listo? Finalmente, le digo, ok, vamos a publicar. Listo. Y me da un enlace. Es decir, con este enlace, yo ya podría simplemente abrir una nueva y colocarla. Así que, pues, que una vez nos carga, queda listo. Este es el link que uno podría compartir en redes sociales y todo eso. Pero, hay dos cosas que son importantísimas. Este es el botón compartir. Lo puedo colocar aquí en el botón de que dice Insertar. Este es el código HTML que podemos utilizar para nuestros desarrollos y nuestros diseños. Por ejemplo, tengo aquí algo. Voy a crear un archivo nuevo a toda carrera. Voy a utilizar una de las plantillas de Bootstrap. Ahí está. Y vamos a guardar este documento como ejemplo. Video.htm. ¿Listo? Entonces, voy a activar la vista previa. Vamos a ver. Vamos a colocarla por acá. Ahí está. Esto es lo que tengo en este momento aquí. Entonces, no me interesa esta nav de aquí hasta que cierre. Esa es la parte superior. Y tengo mi típico hola mundo. Justo debajo del hola mundo. Justo debajo de esto precisamente. Voy a colocar el código que me acaban de dar aquí. Entonces, copio este. Pongo para acá. Pego. Y ahí me está dando un tamaño, ¿no? Miren que ahí aparece mi video. Y podría inclusive yo cambiar algo de tamaño. Obviamente, debo tener cuidado de saber lo que estoy haciendo en cuanto a tamaños. Pero, pues, es la idea. Es la intención, ¿no? Podríamos cambiarlo un poco y él se adaptaría. Pero, bueno. Vamos a decir auto, por ejemplo. En fin. Esto cuando lo tengo acá. Cuando yo ya estoy, por ejemplo, editando soluciones, otro tipo de soluciones, como el caso de la web de el concurso, ¿sí? Habíamos quedado en que la idea era colocarlo disponible. En Bootstrap se maneja una serie de etiquetas un poco diferentes. Así que, realmente me interesa la fuente. La parte del SDS. Este es el código que él me da. S-S-R-C. Este es el que necesito. Así que podría simplemente copiar acá. Venir a mi código. Así como lo estoy colocando con las clases de Bootstrap. Y guardarlo. Lo voy a guardar. Voy a actualizar aquí. En el concurso. Perfecto. Vamos a irnos a los recursos. Y nos vamos a trucos y consejos. La idea, vamos a ver. Actualizando, por favor, espere. Entonces, me iré a recursos, que era donde lo tenía, a trucos y consejos para la web. Y aquí me aparece entonces el video de optimizante para la web. Simplemente podemos hacer clic, visualizarlo acá o simplemente mandarlo a pantalla completa. Es decir, la subida de videos va a depender. Primero, de que usted tenga una cuenta de YouTube. La crea con la misma cuenta de Gmail. Primero ingrese a Gmail y después ingrese a YouTube. Y se va a dar cuenta que puede crear esto rápidamente. Se va a subir. Llena la información. Les da un código para colocar e insertar. Y listo. Este es el código que nos interesa. Y, pues, si quieren solamente ver la fuente, pues, es esta parte del SDSM. Es muy fácil. Es sencillo. Lo pueden hacer ustedes. Y, pues, es bastante simple. Las imágenes son de Confinder. Y recuerden que me pueden encontrar por arroba morfiusco en Twitter. Nos vemos en el siguiente videotutorial. Gracias. 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 Gracias.